Tu me encontraste a mi Señor no te buscaba Y me diste consuelo Cuando en penas vagué Sentí la paz del cielo Que mi alma deseaba Sentí que la llenabas Sentí que la llenabas Con tu santo poder Gracias Cristo bendito Gracias por el que me amas Gracias te da mi alma Por la paz que le das Gracias por este cántico Con que puedo alabarte Y gracias por las fuerzas Que me das pa' amarte Cada día más y más ¡Gracias! 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 Hacia un profundo abismo De lodo cenagoso Solo me conducía Mi diario caminar Más el Cristo triunfante Se cruzó en mi camino Y cambió mi destino Y cambió mi destino Por su senda de paz ¡Gracias! ¡Gracias Cristo bendito! ¡Gracias por el que me amas! ¡Gracias te da mi alma! Por la paz que le das ¡Gracias por este cántico! ¡Con que puedo alabarte! Y gracias por las fuerzas Que me das pa' amarte Cada día más y más ¡Gracias por este cántico! ¡Con que puedo alabarte! Y gracias por las fuerzas Que me das pa' amarte Cada día más y más ¡Gracias por el que me amas!